Dicen que los oritares ya todos saben bailar El ritmo popular y ahorrar La pachanga y el mango también chachachá Dicen que los oritares ya todos saben gozar Solo quieren bailar, no es bobar Cuando oigan el ritmo me puedan gozar Los oritares salen a bailar el ritmo cubano Los orientales salen a bailar el ritmo cubano Música Los orientales salen a bailar el ritmo cubano Los orientales salen a bailar el ritmo cubano Música Los orientales salen a bailar el ritmo cubano Los orientales salen a bailar el ritmo cubano Música 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 Música